Vamos a regresar en solamente unos segundos con el panel y por supuesto ya habíamos prometido comenzar con Joe y la pregunta vamos a dejarla en el aire que es que precisamente qué hacen los empresarios cubanos en Cuba, porque hay mucha suspicacia alrededor de ese tema, pero antes vamos a pasar a Juan Camilo, adelante Juan Camilo, ¿qué tienes? Antes de pasar a Riola, algunos apartes del discurso del presidente Obama, discurso histórico que por supuesto también han recogido todos los medios del mundo. Aquí en Havana, we see that same talent, en cuentas propistas, cooperatives, en old cars that still run, el cubano inventa del aire. As President of the United States, I have called on our Congress to lift the embargo. It is an outdated burden on the Cuban people. It's a burden on the Americans who want to work and do business or invest here in Cuba. It's time to lift the embargo. But, even if we lifted the embargo tomorrow, cubans would not realize their potential without continued change here in Cuba. ¿Qué buen tema ese? Voy a empezar con a Riola, pero Jorge Medio, yo quiero empezar, así que arriba. Hay un punto importante en el discurso y tiene que ver con los elementos que han salido a combatirlo. Hay una señora ahí que dijo, una federada, yo admiro mucho a esta gente porque de verdad que aprenderse esto lleva unas dosis de agallas y de falta de aire, que son muy importantes. Eso es hipoxia, dicen los médicos. Una de las cosas que más me interesa a mí destacar es que esa señora dice que los cubanos han tenido que aprender a inventar por el embargo. Yo creo que más allá de que se levante el embargo, hay una jugada política en el hecho de que los empresarios estén participando en la economía cubana que tiene que ver con la performatividad propia de la política, que son dos cosas. Bueno, la primera es el uso y abuso de grupos de intención de poder que existían antes del 17 de diciembre, que eran todos vamos a levantar el embargo, vamos a levantar el embargo, somos eso. Y en contra de ellos estaban los grupos como el Cuba Study Group, o sea, los grupos de intención económica como Engage. A esos no los queremos, no los necesitamos. Cuando la tortilla vira a quienes invitan a la embajada son a estos empresarios, son a un Jorge Pérez, son a un Carlos Saladriga, incluso a un Emilio Estefan que dijo que no iba. O sea, como al final, te vistas de verde olivo o de traje y corbata, lo único que te importa es el color del dinero. Y si es verde, muchísimo más. Hay una cosa muy interesante, perdóname. No, no. Cuando tú le pones un Cristian Dillor al del verde olivo no se viste más de guay. El principal escollo que tiene mi país, el tuyo, no es el embargo, es la sistémica de haber hecho un país de economía de sultanes. El principal escollo que tiene Cuba para la inversión extranjera, y te lo digo que yo he trabajado mucha inversión extranjera, no es el acta de comercio con el enemigo, o semánticamente, como quieran llamarle. Se llama la expropiación desmedida y la falta de garantía que ese gobierno que está ahí aún defiende, seguirá defendiendo y mantendrá máxime cuando el presidente de esta gran nación, vuelvo y te retiro, lo aplaudo, dijo que el mea culpa, la culpa de esa desgracia la tienen los norteamericanos, porque lo dijo de forma clara, de forma clara, la culpa, la desgracia del pueblo cubano es nosotros que metimos el embargo. Siempre he hecho una pregunta, la justificación cuál ha sido, perdón, que la política no sirve, y cuándo la han forzado, ni demócratas, ni republicanos, ni independientes, ni nadie han forzado la película. Cuando fue el oportunismo económico e inversor europeo que hipotecó, por suerte, mis hijos están aquí, mis nietos, el futuro de lo que venía a esa nación, dijeron, ¿cuál es el tiempo que llega aquí a Estados Unidos? Voy a traficar con lo que sea. Y así está. ¿Quiénes contratan manos de obra allí? Sencillo, empresas que cotizan en bolsa, ¿cómo se llama eso? Esclavitud. Eso está proscrito por la ley americana y por cualquier ley medianamente civilizada. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es la estructura que va a tomar nuestro país para yo ir con Arrio a abrir un bufete? ¿Cuál es la estructura? Tú sabes que es muy interesante que ustedes piensen de esta manera, porque más o menos exactamente como yo y nosotros pensamos, porque ellos se dieron cuenta, como tú decías, que todos los grupos antes de aquellos no sirven. La única gente que de verdad tiene influencia, la gente que pueden de verdad levantarle el embargo. Pero fíjate. Son ustedes. El cubano americano. Con poder y con dinero. Con poder y con dinero. Claro. Si quieres hablarlo sencillamente, vamos a ser claros en este sentido. Sin embargo, nosotros no somos ninguno tonto. Y siempre hablamos de la misma cosa. ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué leyes van a formar? Nosotros estamos muy interesados en lo que va a pasar aquí en abril con el nuevo congreso. ¿Qué va a decir el nuevo congreso? Entonces, se ha convertido de levanten el embargo y tráiganme negocio a, bueno, estamos dispuestos a ayudarlos a levantar el embargo. Nosotros sí les podemos traer negocios de verdad. No de negocios, sino grandes negocios. ¿Qué ustedes van a hacer? Entonces, nosotros... Es el tipo de conversación que ustedes tienen ahora. Exactamente. ¿Qué ustedes...? Nosotros estamos muy interesados en lo que va a pasar ahora a mediados de abril. Ellos tienen, ellos tienen, el pueblo, las personas con nosotros que hablamos, que no son ni Raúl ni Fidel, sino estamos hablando próximos, ellos están muy esperanzados en lo que va a pasar. Si ahí no pasa nada, yo te aseguro que nosotros y cualquiera, no ponen una peseta allí, no ponen una peseta allí. Tú me estabas, oye, después del programa de radio, tú me estabas diciendo, sin mencionar nombre, que ustedes estaban trabajando muy cerca con algunos congresistas republicanos. Sí. Mira, esta misma noche, ahora, cuando salga de aquí, tengo una reunión con varios senadores y congresistas republicanos en casa de Mike Fernández. Yo quería un pedacito nada más. Nada más que un minutico, vamos a terminar esta parte porque es importante, porque esto es lo que hablábamos de dinero y poder. Porque si no hay dinero y poder, una de las cosas que tú me estabas diciendo, que algunos de esos congresistas no van a salir públicamente porque aquí en Miami sería casi suicida salir públicamente con esa posición. Pero que le han prometido a ustedes trabajar con otros republicanos en el levantamiento del embargo. Tú me decías que es eso. ¿Se va a poder elaborar el levantamiento del embargo con la ayuda de esas personas que, no voy a mencionar, pero que nadie se puede imaginar que están trabajando con ustedes para levantar el embargo? Yo creo que el embargo se levanta de una manera o de otra. Pero fíjate, de nuevo te vuelvo a decir, el embargo se levanta fácilmente, depende de lo que ahora haga Cuba en los próximos meses. Desgraciadamente. ¿Con el apoyo de los republicanos? Con el apoyo de los republicanos. Yo te voy a decir, desgraciadamente, porque yo sé que me van a atacar con esto, van a decir la gente. Y estamos hablando del problema de las damas de blanco. Por favor, yo, y te lo he dicho, yo tengo esa pena en mi corazón porque tuve familia que me fusilaron, etcétera, etcétera. Eso no es lo que estamos hablando porque el verdadero cambio no puede venir sin a más que nos enfocamos en el problema de los derechos humanos. Te dejo a ti, Pablo, después tú y después tú. Si yo no interrumpo. Adelante. Mira, yo no quiero exceder más allá de lo que estaba planteando Arreola. Y es lo sencillo. ¿Cuál es el enfoque? El cambio. Para que haya un cambio de asimilación económica, desgraciadamente, en nuestro país tiene que enfocar el cambio político. O sea, en Cuba sin directriz política no hay nada. No existe nada. Si no hay voluntad política de firmar una simple empresa mixta, darle una visa a este señor. O permitir. Eres cubano, no necesita visa. Hay que empezar por ahí. Bueno, pero es que el primer problema no está. Hay que empezar por ahí. El primer problema no está en la visa. Es que si nos ponemos cerca, Pablo, empezamos mal. No es que empecemos mal. Cuando tú dices que hay que darle una visa, sencillamente tú, como política, estás dividiendo. Entonces, eso, si tú no lo superas, pero es que sí te tiene que pedir visa. Lo ideal. Está bien. Yo como abogado lo siento. Andrés, ahora. Andrés. Mira, Bloomberg escribió dos días antes que saliera Obama, la revista Bloomberg. Bloomberg, sí. De donde Obama ve posibilidades, nosotros solo vemos obstáculos. El problema de Cuba es, uno, y me voy por el marxismo para que no me digan, para que ellos no me puedan echar. Los medios fundamentales de producción, todos están en manos del Estado. Léase de dos hermanos. Léase de uno y medio, porque uno está por irse. ¿Cuál? El inmencionable. Entonces, mientras eso no cambie, no hay arreglo, porque me preocupa una cosa. Nada me gustaría más que las cosas cambiaran y llegara una abundante, ingente inversión extranjera en mi país. ¿El embargo tiene que ver con esto? El embargo tiene que ver. ¿Le pone más presión a ellos adentro? ¿Si se levanta? Sí. Sí, pero... ¿Si le pone más presión? Mira, si cuando rozó la crisis que tocamos fondo, este país hubiera actuado y se acabó y el embargo... ¿Se hubiera ido a Cuba? ¿Se hubiera ido a Cuba? No, tú íbamos haciendo un programa de cotización bursátil, tú y yo, en La Habana. ¿Tú crees eso también? Yo no sé si a ese punto, pero los ayudó mucho poderse cerrar. Pero déjame terminar mi punto. A mí me preocupa una cosa, porque a veces no nos recordamos de la historia. Nada me gustaría más que ver que se dirimieran los problemas y que los inversionistas pudieran llegar a tutti playing, como decimos a nosotros, a Cuba. Pero sí, el cubano albertico no se le da parte del pastel y la posibilidad de invertir. Aquí estamos hablando mucho de inversión extranjera. Perdón, perdón, tú dices el punto, para mí, neurálgico, albertico no necesita inversión extranjera. La gente ve en la inversión extranjera la salvación de lo ajeno, lo he dicho en este programa. Ve allí, ve al que genera riqueza, pero dásela, dale la oportunidad. Cuando Batista se cayó, las tierras que tenían en manos de los americanos eran un 30%, no eran mucho más que como eran antes, porque ya las determinadas familias cubanas habían empezado a recuperar. Después de la Primera Guerra Mundial. Los centrales grandes como el Herchi y todo había pasado a mano cubana. Había pasado a mano de cubana. Mira, hay un punto que es muy importante, que es el de la legalidad. Vamos a la ley. O sea, según mis informaciones, pueden ser parecidas a las tuyas. O sea, el levantamiento del embargo no va a venir por el levantamiento operativo que señala la Jens Burton, sino por la derogación de la Jens Burton. Están buscando un lado transversal. Pero ese no es un punto, es un chisme para que la gente piense que yo sé más de lo que sé. Lo importante es lo siguiente, lo importante es lo siguiente. Estados Unidos es un país de leyes. Eso Cuba no lo acaba de entender. Cuba dice, sí, el presidente ha eliminado una serie de obstáculos, pero sigue poniendo las sanciones. El problema es que si no ponen las sanciones, incumple la ley. Entonces, tenemos que cumplirla. El presidente ha hecho tantas cosas, pero sin embargo, no se puede, o sea, no se ha liberado todavía el hecho de que los ciudadanos norteamericanos puedan viajar a Cuba en calidad de turista. Porque tienen que cumplir la ley. Lo más increíble es la falta de conocimientos de ellos, del pueblo cubano y de las leyes americanas. Porque una de las partes, recuérdate. Es muy serio. Es increíblemente serio, porque lo que dice él, ellos me decían cuando, en las conversaciones, pero el presidente, le digo, pero el presidente no puede hacer eso. El divorcio es total. El divorcio de ellos con la realidad es total. O sea, el punto de eso es completamente, estoy de acuerdo contigo. Entonces, cuando tú le vas explicando las cosas, es cuando ya tú ves que ellos están cambiando. Mira, la diferencia es, la diferencia, la hablamos aquí Roberto y yo un día, la diferencia es, dame la lista que lo suelto esta noche. Sí, es el sultanato. Es el sultanato, ya, y ya, se acabó, tengo que pasar la publicidad. Es el sultanato. Es claro, eso es la falta. Ellos de verdad que piensan que las leyes en este país se resuelven. Una de las cosas que dijo, y quiero enfatizar esto, porque en muchas ocasiones se ha enfatizado de que el levantamiento del embargo solamente es política liberal, progresista, de demócrata, no voy a compartir con ustedes todo lo que Arriol y yo hablamos en el día de hoy, porque no. Pero si ustedes supieran alguno de los nombres, o sea, de las personas que están trabajando para el levantamiento del embargo en esta comunidad republicana, se moriría. Se le caería el cielo de arriba. Regresamos. 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 Regresamos.